La vida os la puedo contar en dos palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Era fusilamientos constantes y eso era terrible. En mi caso mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte. Muertos, cualquiera sabe. El primer juez militar que me condena a muerte me dice algo que resume toda la historia. Miguel, con la república habíais ido demasiado lejos y lo vamos a enterrar. Muchas veces lo pensaba yo, para tenerlos así más vale que nos habrían fusilado el primer día que nos cogieron porque era un martirio aquello, todos los días pensando que si te pegan o no te pegan. Cosas que pasaban en el campo de los almendros. Bueno, primero que no quedó ni una hoja, que no las comimos todas. ¿Cuánto murieron? Eso no importa. Más, más gente, más de las cárceles. Vamos a sacarlos de las cárceles y yo a los trabajos. El trabajo era pico y palado. Ese era el trabajo. Uno de los elementos centrales de la actitud política del régimen fue la de negar a los perdedores la posibilidad de hablar de su derrota. Se acuñó una frase y se difundió mucho en España en aquellos tiempos. ¡Qué bonita es la ignorancia! Lo que nos iban no era transmitiendo historias, sino transmitiendo silencios, enigmas y la sensación de que había cosas ocultas por ahí. Se creó una falsa memoria del franquismo. Una falsa memoria de lo que significó el régimen franquista para todas esas generaciones. El país de los perdedores quedó borrado del mapa. No existió. Lo que se hizo fue echar al olvido, voluntariamente. Olvidar las querellas del pasado. Es un pacto entre ciudadanos, ¿no? De amnesia. De olvido. Para construir, reconstruir un consenso democrático. Como si la sociedad tuviera un instinto de precaución que le hiciera tener muchísimo cuidado porque podría reabrir grandes heridas y desencadenar, pues nadie sabe qué grandes tormentas. Y de pronto pasa un tiempo, se descubre que ahora puede ser. Que ahora puede ser porque ya no se corre el riesgo de que se desencadene nada de esto, ¿no? Eso es lo que llamamos el instinto de riesgo cero. Hay como una especie de consenso general. Para que se abran las tumbas del pasado, metafóricamente y realmente. Poderles dar nombre y apellido en la sepultura de la memoria y de la realidad. Ortega y Gasset decía que los pueblos que desconocen su historia están obligados a repetirla o condenados a repetirla. Hay viejos que dicen que este país necesita recuperar su memoria histórica. Una memoria que solo pervive en su recuerdo y en infinidad de documentos ocultos durante décadas. En este momento disponemos de unas fuentes nuevas, ciertamente de una gran relevancia, que es la documentación oficial vinculada a la represión. Básicamente, archivos militares y ministerio de justicia. Dicen que las historias aguardan a detargadas en las estanterías del pasado. Ellos han dejado ahí todos los papeles. Es un papel muy malo. Es un papel que se está gastando y que se está rompiéndose. Que se te quedan las manos cuando abres un expediente que ha estado, bueno, conservado en malas condiciones. Y muchas veces el papel ya se rompe, pero está ahí. Hay documentos que dicen que existieron en España más de 100 campos de concentración. Que miles de republicanos sufrieron la clasificación masiva, la reeducación, el internamiento ilegal y el trabajo forzoso. Que vivieron un dramático exilio dentro de España durante la guerra civil y su larga y triste posguerra. Hay viejos que dicen que este país necesita reescribir su historia, el relato de los que fueron víctimas de sus ideas en aquellas cárceles y campos de concentración. Estamos en Miranda de Ebro y aquí en Prentes estuvo el campo de concentración. Y por esto, antes de estar estas vías, era el camino que veníamos de la estación, te traían por aquí. Y aquí aproximadamente, ante estas puertas, sigue siendo la misma entrada. Y de aquí entre yo, el 8 de diciembre de 1937. Hay viejos que dicen que el caos político y social que inundaba la república motivó el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Pero aquel golpe de estado fracasó y se desencadenó una larga guerra civil fratricida que desenterró todos los odios y venganzas. Miles de ciudadanos se convirtieron en prisioneros de una guerra que sembró de muerte cada rincón de la geografía española. Aquí cuando calculo que estaríamos de 4.000, 4.500 igual personas aquí. Estábamos, ya te digo, estaba aquí toda la parte de Asturias. Primero el País Vasco, luego Santander, luego Asturias. Estábamos en el barro, todo después de pasar la bandera, el palo, la bandera que estaba aquí también a la entrada. Había un estrado donde se subía a hacernos cantar el cara al sol y a echarnos los discursos que nos echaban. Y después nos hicieron, al lado de la hecha, nos hicieron hacer una capilla. Y después seguido, no recuerdo bien, serán cinco o seis barracones hechos de mala manera, de madera, de mala manera. Hoy soy delgado, ¿no? Pero entonces era todavía la mitad de ahora. No sé si pesaría 30 kilos. Y claro, cuando llegamos aquí, pues ya se conoce que pudo más la enfermedad. La sarna, el tifus, los forónculos y todo, que todo me salió a mí aquí, todo. Como la guerra civil fue constantemente una cadena de victorias de Franco y avance constante, esto genera gran cantidad de prisioneros. Prisioneros de guerra y prisioneros civiles de depuraciones y de pesquisas en las zonas que se ocupan. En 1937, más de 100.000 detenidos desconocían su destino hacinados en centros de reclusión. En julio, desde el cuartel del general Franco, se emitía el decreto de creación de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo militar para organizar el creciente número de campos de concentración. En España hubo, como mínimo, 100 campos de concentración. Estables, es decir, que dependiesen tanto de la Inspección de Campos de Concentración como de los cuerpos de ejército o de las divisiones orgánicas, he calculado 104 campos de concentración. El recuerdo más trágico que guardo yo es de la sed. La sed. O sea, yo creo que el hambre se resiste. Lo que no se resiste es la sed. Voy conducido por la Guardia Civil en un tren y veo un charco de agua y me tiro del tren para beber y me disparan, pero al final vuelvo a subir al tren. Desafío la muerte, pero la sed. En los campos eran concentradas personas de todo tipo, de toda ideología y clase social. Provenían de detenciones caóticas y masivas llevadas a cabo en los distintos episodios de la contienda. El primer objetivo de los mandos militares era clasificar a los prisioneros en diferentes categorías. Los afectos al movimiento recobraban la libertad o regresaban al frente, engrosando las filas del ejército nacional. Los desafectos, en función del código de justicia militar del momento, eran agrupados según la naturaleza de su culpa. El futuro del prisionero dependía de su clasificación. La finalidad es muy clara. Clasificar para reutilizar. Eso sí persiste durante toda la guerra y después de la guerra, evidentemente. Los campos de concentración iban a jugar un papel fundamental en la economía de la guerra. Una economía de guerra en la cual es necesario. Es tan importante a veces un prisionero en retaguardia trabajando, o haciendo fortificaciones, o haciendo puentes, como un soldado en la primera línea de fuego. Nos dedicábamos a hacer trincheras. Nos ponían entre medio de las dos líneas, allí te daban un pico y una pala. Por un lado tenías a nuestros compañeros y por otro lado tenías a los nacionales. Te ponían en el medio y salías allí y no sabías qué hacer, porque como si te ibas para un lado o para otro, los dos disparaban. Yo recuerdo que el batallón que tuve yo, tuve muchas bajas, más de 70 bajas, 80 tendría. Entre 1938 y 1939 creció exponencialmente el número de campos. Los datos del Ministerio de Defensa Nacional señalan que durante la guerra hubo 367.000 prisioneros en campos de concentración. Los partes oficiales del Ejército añadieron 140.000 detenidos durante la ofensiva final. El más de medio millón de prisioneros en campos de concentración superaba la capacidad organizativa del Ejército Nacional. Pasaban meses entre la detención y la clasificación del preso. A mí me detuvieron el puerto de Alicante porque se corrió la voz de que los que teníamos responsabilidades políticas fuéramos al puerto de Alicante donde iban a venir barcos ingleses y franceses a recogernos, pero tristemente lo que llegaron fueron los barcos franquistas y la división Litorio que entró en Alicante. En 1939, más de 15.000 personas esperaban huir al exilio desde el puerto de Alicante. Los barcos nunca llegaron a recogerles y fueron detenidos masivamente por el Ejército Nacional y conducidos a los campos de los Almendros y de Albatera. Fuimos amontonados, miles y miles de personas, sin comida. El agua, que era peor que la falta de comida, teníamos que hacer cola un día antes para por la mañana siguiente poder recibir un vaso de agua. Y comer, me parece, cada 48 una lata de sardinas para dos personas. Muchas veces había escenas que eran tremendas, una persona en lo alto, abierto de piernas y otro con una llave de data sardinas, tratando de romper las bolas que se le producían. En fin, eso era una situación verdaderamente demencial, ¿no? Demencial porque estamos al límite de la muerte. Todos los días se morían compañeros de hambre, amanecías con compañeros que habían muerto a tu lado. Yo conozco eso de una manera muy próxima porque mi primera mujer con mi hija estuvieron prisioneros en Albatera y ahí a mi hija contrajo una enfermedad que acabó con ella. La niña era pequeña y no había leche, no había nada y las condiciones fueron realmente trágicas. Los prisioneros estaban sujetos teóricamente al Código de Justicia Militar y a los Convenios de Ginebra de 1929. Los campos durante la guerra son centros en los que ninguna ley funciona, ni siquiera las que había en aquel periodo. Las reglas que ellos seguían eran la violencia y utilizaban la violencia que necesitaban. Las diferencias ideológicas se radicalizaron en ambos bandos. Mientras en la zona republicana se iba a las barricadas, extremando principios libertarios y comunistas, en la zona nacional se esgrimía la defensa de valores religiosos y del pasado. Orden y tradición para eliminar las leyes democráticas establecidas durante la república. La república abuele la pena de muerte y los primeros que hacen es reimplantar la pena de muerte en el Código Penal. En medio de la sangre y del horror que ocurre en los dos lados, estas cosas hay que decirlas y diferenciarlas claramente. A España se le presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perecer o salvar a la nación saltando por encima de ello. La mayor parte de la represión estuvo en manos del poder y se hizo desde las instituciones o vinculado a las instituciones. Y esa es una diferencia esencial. Además, no fue un proceso espontáneo. Son bien conocidas las circulares del general Mola. Aquella circular que ponía hay que sembrar el terror, hay que dejar una sensación de dominio utilizando una violencia para acabar con nuestros enemigos. Había una especie de desprecio casi racista de los generales africanistas frente al proletariado de la península y así podrían traspasar todos sus odios africanos, los odios a la población colonial, a la clase obrera de la península. Lo interesante es la determinación de Franco y evidentemente de su personal de hacer una purga, o sea, una purificación de cada centímetro, de cada kilómetro cuadrado de territorio conquistado y con lo cual Franco hace un esfuerzo de guerra lo más lento posible. España cumple en los momentos actuales su designo providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Ansia exterminadora, una ansia de liquidación. Había que liquidar, quemar, abatir, arramplar, destruir. En ningún momento quiso un rendimiento rápido de las fuerzas opuestas, que es lo que normalmente los grandes generales tipo Rommel, Napoleón, Alejandro el Magno, es lo que normalmente buscaba. Franco no, Franco nunca buscaba eso. Lo que él buscaba era la iniquilación de la fuerza opuesta. Porque lo que pretende Franco es preparar el terreno para un régimen eterno. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Juntos 1º de abril de 1939, año de la victoria. Él pidió una rendición sin condiciones. Con la cláusula, vamos, pero retórica, puramente retórica, de que la justicia del generalísimo sabría ser generosa con los vencidos y tal y cual. Quería tener exactamente las manos libres para proceder a la represión que juzgara necesario con objeto de limpiar por completo lo que pensaba que era el virus que había contaminado a la patria. Esta fue la victoria, victoria total y para todos. Nadie quedó al margen excluido o desamparado. Me detuvieron el día 1 de abril del 39, o sea, justo el día que terminó la guerra civil española. Y ese mismo día recibí la primera paliza. Al terminar la guerra, en el mismo mes de abril, y a mí me dan, en el mes de abril mismo, me dan una paliza terrible, una gente que yo no conocía de nada, ni ellos a mí. Y mandan esa ropa ensangrentada a mi casa, sin decir de dónde yo estaba. Los campos de concentración en la época de Franco no son una necesidad de la guerra, son una necesidad política para imponer un castigo a los que se han opuesto al régimen. Hay que recordar que el último campo de concentración se cierra el año 1962 y estamos hablando de un cuarto de siglo. Y esto no hay ningún otro ejemplo en ningún país en que se tenga constancia de que haya durado este proceso tanto tiempo. Queremos libertad, pero con orden. Y consideramos delituoso todo cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana, contra la patria o contra la social, ya que Dios, patria y justicia son los tres principios incomovibles con los que se basa nuestro movimiento. En confirmación de la fe en esta España que renace plena de virtudes, gritad conmigo, ¡Arriba España! El caudillo orientaría a un país obediente y hermético unido en torno a valores de patria, religión y orden. Mandó borrar de España todo vestigio republicano. Implantó la causa general, un proceso judicial para depurar el llamado terror rojo. La denuncia popular se convirtió en arma fundamental del régimen para articular la represión. Tenía una función a corto plazo y una función a largo plazo. A corto plazo se trataba de eliminar todos aquellos que fueran contrarios a su proyecto social y político. A largo plazo se trataba de doblegar, se trataba de someter al conjunto de la población. No se puede entender la permanencia del régimen franquista sin tener en cuenta la funcionalidad política de la represión. Los que habían perdido la guerra comenzaron también a perder la paz. Se administró lo que vino a llamarse la justicia al revés. Según el artículo 237 del Código de Justicia Militar, se castigaba por rebelión a los que habían permanecido leales al gobierno constitucional de la República. La ley de responsabilidades políticas inculpaba con carácter retroactivo a toda persona vinculada al régimen republicano desde 1934. Provincia por provincia hay un tribunal de responsabilidades políticas donde se le da importancia pueblo por pueblo a tres personas. El alcalde, que normalmente es el jefe de falange, el jefe comandante de la Guardia Civil, que normalmente está en ese pueblo, y el cura. Al cura se le dice usted va a ser un importante elemento de esta ley para informar y delatar. La suerte de una persona, su liberación, su puesta libertad, podía depender de un aval de alguien de falange, pero también del cura de su pueblo. Certificar que aquella persona era católico practicante podía ser su salvación. Certificar que no era católico practicante podía ser su muerte. El lenguaje no es solo contra rojos, es contra alguien que vivía con la concubina, contra alguien que no bautizó a su hijo, contra alguien que no cumplía los sacramentos. Todo lo que yo había estudiado y aprobado hasta el momento de la entrada de los liberadores, pues no valía. No valía, como no valían los matrimonios, como no valía, es decir, había gente casada con hijos que de repente se encontraban que no estaban casados y que los hijos como no estaban bautizados no existían. Se persigue muy, muy obsesivamente a las mujeres de los rojos, a las hijas de los rojos, sobre todo a aquellas mujeres que han dado un salto más que las demás, que normalmente estaban en la izquierda, aquellas mujeres que se habían caracterizado por buscar un tipo de liberación, caen a cientos estas mujeres. Yo estaba escondida por miedo a que yo haya tenido una responsabilidad política durante la guerra y como las delaciones era el pan nuestro de cada día, tenía miedo que se me reconociera y me detuvieran. Yo no estaba políticamente en aquel momento incorporada en ninguna organización y me detuvieron. Me llevaron a la dirección, bueno, a Puerto de Sol, a las célebres dependencias policiales. Allí, como todos los que entrábamos en este sitio, sabíamos cómo íbamos a entrar pero no sabíamos si íbamos a salir porque allí mucha gente perdió la vida. A mí me maltrataron muchísimo. Nada más os tengo que decir que me destrozaron todo el aparato reproductivo, me pegaron muchísimo, me hicieron mucho daño, pero no me hicieron cosas que yo luego vi en la cárcel a compañeras. A mí no me pusieron corrientes en los pezones, ni en los oídos, ni cuñas en las uñas, ni nada de todo esto. En gobernación, nada más entrar, me ponen en una celda que está cercana en el sótano donde está la guardia de policías. Me suben arriba, que es donde torturaban, me dan una paliza, una paliza de esas buenas porque me quedé casi desmayado. y me ponen las esposas, cosa que duró quince días con las esposas puestas atrás para que no descansaran. Por la noche me llamaban otra vez palizas, a veces te ponían una careta antigás, pero era para cerrar, te cerraban eso y cuando ya estaban medio asfixiados, te la destapaban y empezaban otra veces a dar palos y tal y cual, para declarar dónde estaba la gente. Al entrar mi mujer a la frontera española, la está esperando allí la policía. La detienen, la detienen con el hijo y la llevan presa también hasta gobernación. Y en gobernación yo escuchaba llorar a un niño y no sabía que ese niño era mi hijo, el que estaba llorando. La represión tenía la idea no de incorporar a los derrotados en una futura empresa nacional de reconciliación y de reconstrucción económica, que hubiera sido lo lógico. Por ley, más de 300.000 personas fueron expropiadas y sancionadas económicamente por haber sido republicanas. Es síntoma del deseo de venganza. En algunos casos es síntoma del afán de lucro de quien realmente quiere apoderarse de la casa, del coche o del negocio de alguien que por la razón que sea envidia o odia. Y eso evidentemente las autoridades militares y falangistas en eso lo alientan. O sea, un ambiente de terror estatal pues evidentemente fomenta ese deseo de protegerse delatando a otro. Es una represión con denunciantes porque aunque decimos que esto la represión fue franquista los denunciantes eran de casa ¿no? Y estos en los sumadísimos pues están los denunciantes y ahora estos sumadísimos están desclasificados y se pueden ver ¿eh? Entonces se ve que son pues ocho o diez papeles la mayoría escritos a mano ¿eh? en la que cuentan los denunciantes y esto era suficiente para condenar y condenamos la pena de muerte. En la cárcel es cuando nos llamaban a consejo de guerra sumarísimo y el juez tenía la siguiente preparación que era decir con ustedes yo quisiera ser confidente policía juez fiscal y piquete de ejecución así que diga lo que quiera porque si en total lo voy a matar igual El fiscal me pide pena de muerte porque claro yo había dirigido un diario republicano y nosotros nos condenaba por rebelión militar contra el alzamiento ¿eh? Ellos se alzaron y nosotros nos rebelamos contra el alzamiento y os doy condenado por rebelión militar por la rebelión contra el alzamiento ¿eh? eran juicios en dos turnos dos turnos de quince media hora y en aquella media hora apenas tenían tiempo el relator para leer las acusaciones que eran acusaciones sin comprobar de nada porque la denuncia era suficiente no se comprobaba nada pasaba de todo incluso hay un caso en el cual el fiscal le pide persecución perpetua y el defensor le pide pena de muerte y lo fusilan ¿eh? o sea la gente cree que les acusaban de delitos graves no 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 hacía falta solo hacía falta ganas de fusilar los era fusilamientos constantes que que los hacían en las mismas tapias del monasterio de manera que nosotros desde la galería donde estábamos escuchábamos la descarga y después sabíamos los que habían matado porque escuchábamos los tiros de gracia y eso era terrible en mi caso mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte yo no sabía si en ese momento mi padre era uno de los que había caído allí al lado de la cárcel estaba el taller de ataúdes entonces como nosotros oíamos el repicar de los operarios pues había técnicos ya presos técnicos que más o menos por el repicar de los operarios decían pues diez diez ejecuciones pero cuando se picaban por la noche y todo pues esto ya iba a decir treinta cuarenta ejecuciones y si estaban tres días repicando pues eran tres días de cuarenta ejecuciones nos hizo famosa la cifra del millón de muertos durante el franquismo después de hablar con bastantes historiadores yo llegué a la conclusión de que fueron varias decenas de miles probablemente más cerca de los cien mil que otra cosa y en cualquier caso sumarían más que todos los desaparecidos de todas las dictaduras militares latinoamericanas juntas la ausencia de registros en muchas provincias los desaparecidos las fosas comunes ocultas todo hace imposible un recuento preciso de víctimas tanto en guerra como en posguerra la represión después de la guerra fue tan lejos que algunos historiadores piensan que hubo tantos o más muertos por fusilamiento después de la guerra civil que víctimas de la guerra misma por parte de Franco había la voluntad de exterminar físicamente a dos generaciones de demócratas y de republicanos en este país y hay que reconocer que hasta cierto punto lo consiguió yo creo que es importante entender que quienes hacen estas cosas no son muestros son personas como nosotros que se enamoran que tienen hijos que sufren que van al cine y que luego se llevan por delante a los cientos mil ciudadanos sin que les tiembla el pulso la vida nuestra es muy difícil de entender por quien no ha vivido aquello por ejemplo en la prisión de Porlier donde yo estuve condenado a muerte éramos aproximadamente tres mil condenados a muerte y nadie podía entender que estando condenados a muerte tuviera la moral y tuviéramos la alegría incluso que teníamos de la identificación que teníamos con nosotros mismos hasta tal punto que cuando bajamos por la mañana no sabían las galerías si bajamos al patio bajamos contentos porque era por lo menos tener seguro doce horas de vida pero cuando nos subíamos al atardecer y a las galerías era el momento tremendo porque sabíamos que un grupo de nosotros iba a desaparecer iba a caer al día siguiente con las últimas estrellas de la madrugada muy de mañana aún de noche como presagio funesto cruzó el patio la sotana más negro más que la noche menos negro que su alma el cura verdugo del caño este cura es un cura muy particular porque estaba tan identificado que era el que daba los tiros de gracia no solamente sino que daba los tiros de gracia hubo atrocidades republicanas en los primeros meses de la guerra en que sí que fueron matados clérigos y evidentemente eso provocaba un deseo de venganza en sus allegados fueron cercanos a los ocho mil siete mil y pico es la mayor hecatombe sufrida por la iglesia católica en toda la historia de España en la zona republicana se persiguió obsesivamente a los católicos hubo tal ensañamiento contra la iglesia que para el ejército nacional la guerra se transformó en una cruzada en defensa de la religión la iglesia primero reverdece el mito de la cruzada un mito medieval y lo pasa al siglo XX un mito por el cual se puede matar en nombre de Dios la iglesia española ensalzó la figura del general Franco convirtiéndole en un enviado de Dios hecho caudillo desempolvó conceptos medievales para acentuar la gloria de su triunfo le entregó la espada de la victoria y de su filo resurgió una moral antigua de fe obediencia e inquisición le consagró como mesías de la redención patriótica de los españoles justificó la guerra y la convirtió en la última cruzada del siglo XX era cruzada por esa defensa que se hacía de la fe en contra de este elemento extraño del ateísmo vamos a llamarlo así aunque ellos se llamaban comunistas pero parece que pretendían raer de la tierra a la religión católica y los mismos papas Pío XI y Pío XII pues manifestaron su reconocimiento a España por la gran labor que habían hecho de defender no solamente España sino también Europa entera de esta garra del comunismo así lo testiguan ya digo estos sumos pontífices que estaban rengando entre Pío XI y Pío XII la esposa de su excelencia el jefe del estado español y los marqueses de Villaverde se dirigen con su séquito y acompañantes a la biblioteca privada del santo padre para ser recibidos en audiencia por su santidad Pío XII así se renueva la fidelidad de nuestro pueblo a la silla pontificia y se pide la bendición para todos los españoles la iglesia fue parte del estado y tenía un poder evidente en la legitimación del nuevo poder que había surgido de la guerra entonces la iglesia católica como institución es responsable de lo que estaba ocurriendo se introduce otro elemento que viene por la coalición que forman los militares con la iglesia que consiste digamos en la elaboración de un nuevo discurso en el que aparece la necesidad de reeducar dominar al vencido y que pueda redimir el pecado colectivo en el que se ha caído nos formaron y ya te digo teníamos al pie de cuatro mil y pico hombres ahí y uno por uno nos hito pasar desfilar y besar un cristo que tenía allí un muñeco para mí era un muñeco que tenía allí en una caja y besar aquello luego nos echó la renga pues de la cruzada como se hacía la cruzada todas las salvajadas que se nos podía ocurrir a aquella gente en aquel tiempo porque en vez de buscar la paz lo que hacían era querernos enviacer querernos proyectar pero no podían no podían cuando eran muchos como es natural siempre se sacaba un altar porque hay un privilegio en el clero castellense que se llama de altar portátil entonces en estos campos de concentración que se hicieron el capellán siempre estaba durante varias horas o quizás toda la noche con aquellos que iban a fusilar y por cierto que sufrieron mucho estos capellanes porque el papel y el trago que tenían era grande algún capellán cuenta sus triunfos como si fuera un piel roja que cuenta las cabelleras que ha cortado los rostros pálidos pues los que ha logrado convertir a última hora antes de que los fusilaran lo que se impuso sobre todo fue una idea de catolicismo tradicional la idea de que el que pensaba diferente pues era un pecador y que por lo tanto tenía que redimir su culpa y podía redimirla pero no en la discrepancia sino en la conversión y aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros unos venían enfermos heridos otros vais a presenciar no ya la vida que les conservó nuestra justicia sino la vida que les rehace nuestra hermandad se les ocurrió que había que cambiar el catecismo primero Dios había que decir decía lo mismo pero con otras palabras y luego había que cambiar el quinto mandamiento que era no matar pero había que decir matar con justicia entonces a las mujeres que no se sabían se sabían quién era Dios de otra manera los sacerdotes eran tremendos no se lo sabían y las pobres lloraban pero mujer no te preocupes si tú lo dilo como lo decías antes si es igual si quieres decir lo mismo es que el sacerdote me ha dicho que si no me lo aprendo como es ahora no me va a gestionar la libertad condicional entonces las pobres se desesperaban el objetivo fundamental es que lo que sale de la cárcel sea sustancialmente diferente de lo que entró el precio para formar parte de la nueva España es haber renunciado a su identidad a lo más íntimo del ser humano España ofrece más aún España les ofrece a estos hombres la revalidación y como un tuyido que desentumece su mano cerrada estos hombres abrieron el puro en el momento que te movías para cualquier cosa llegaban venga ponte de cara a la pared alza el brazo y canta 50 veces el cara al sol había gente que había los habían vuelto locos habían vuelto locos a base de aplicarles corrientes y tal a estos los curaban tirándoles vestidos cubos de agua encima y entonces los dejaban todo el día secándose como podía cada uno era lo más inhumano que se puede imaginar inhumanas fíjense siendo monjas si cometías alguna cosa las metían en celda las ponían incomunicadas el tiempo que estimaran conveniente según la causa que ellas interpretaban que era una semana dos semanas un mes dos meses en una celda sola la persona el tipo de castigo que se realiza pues básicamente es eso confinamiento en celda de castigo unas celdas de castigo pues que están en unas condiciones ínfimas yo dentro de la de la celda de castigo la única cosa que noté es perceptible física que pierdes la capacidad de hablar es decir que al no utilizar las cuerdas vocales se te atrofian y cuando salí no podía hablar sin embargo uno de los peores castigos para los presos no será exactamente lo contrario lo que pueda pensarse estar confinado en una celda sino estar privado de la comunicación exterior mi compañera mi compañera Tomasa Cuevas que ha sufrido mucho que la han torturado que ha estado me parece que nueve años en la cárcel o tal tenemos una sola hija estrella la dejamos en casa mis padres cuando tenía nueve meses y la volví a ver una vez un momento cuando tenía diez años y luego cuando vino a Burgos con diecisiete para pedirme permiso para casarse cuando nosotros veíamos pasear a quien solo por el patio sabíamos que no era un hombre que estaba hundido no era un hombre que se hubiera rendido no es que tenía problemas con la familia porque la familia es el verdadero talón de Aquiles de los presos políticos saben cómo conseguir mayores entregas mayores abnegaciones y mayores sometimientos de los presos prometiéndoles una visita prometiéndoles una carta es evidente que los funcionarios están aprovechándose de un sistema que ya de por sí está pervertido allí en la cárcel el tío sinvergüenza a una le cogía las piernas a la otra le tocaba el culo y las que estábamos en la cola a una las cogía por el pecho a la otra para poner más para allá y yo como estaba pendiente como que me va a coger digo pero este momento mire usted a mí no me toca usted y sale el tío diciendo ya pues ahora no ve usted a su marido las visitas eran crueles porque eran en grupos entonces todos hablando y como resonaba una especie como de túnel de entrada pues gritaban más y cuanto más gritaban menos se oían y así estaban pues no sé si un cuarto de hora gritando hablando con con los familiares que tenía usted que hablar no se enteraba usted de lo que hablaba porque una reja con una tela metálica y luego un metro de pasillo y otra reja y otra tela metálica donde están ellos aquello así porque entrábamos a montones tenía usted que hablar a voces no se enteraba usted la mitad de las veces el verlo otra cosa no era toda la semana iba a llevarle la comida y la ropa lo que yo podía llevarle porque le daban dos boniatos uno por la mañana y otro por la noche era lo que comía no hay duda que las mujeres lo pasamos mucho peor que los hombres los hombres tuvieron unas madrinas y nosotras no tuvimos padrinos las mujeres pues estábamos en los penales y nos arreglábamos como podíamos pero los hombres tenían o sus mujeres en el pie de la cárcel o sus madres o sus hermanas aparte ibas envejeciendo tú habías entrado joven y claro los años iban pasando y si tenías 20 o 21 años eran uno otro otro y otro hasta que llegabas pues yo había pasado de los 30 las funcionarias seguían torturando la tortura esa psíquica de que cuando tenían la más pequeña ocasión le decían bueno si como vosotras de nosotros no se acuerda nadie cuando os ahogáis nadie os mirará la cara porque claro cómo os vais a casar si estáis llenas de arrugas y enfermas y tal la mujer republicana fue objeto de una represión moral y psicológica más sofisticada que la del hombre su persecución estuvo avalada por los estudios del gabinete de investigaciones psicológicas que Franco personalmente ordenó crear a Vallejo Nájera las investigaciones psiquiátricas que se realizaron a brigadistas en San Pedro de Cardeña y a mujeres presas en la cárcel de Málaga con el objetivo de conocer su tipología psicológica fueron publicadas las conclusiones las conclusiones a las que llega Vallejo después de pasar unos test los test de Marston mira y hacer algunas pruebas son las siguientes la mujer tiene una tendencia degenerativa hacia el mal evidentemente la mujer republicana la mujer que ha participado en política y esa tendencia se activa justamente en los entornos democráticos el entorno de la segunda república había disparado esa situación de malignidad de la mujer provocando que crease o que hiciese que desarrollase auténticas barbaridades represivas incluso Vallejo habla de necrofagia la conclusión es de que esa situación puede ser salvada porque el problema dice Vallejo no es genético sino que es del entorno democrático el problema es del entorno cultural por lo tanto el futuro de España la regeneración de la raza española puede ser salvada si los hijos de esas mujeres son segregados de ellas y por tanto construye la tesis de la segregación total y eso es lo que aunque parezca atroz realmente sucederá y además las cifras no son pequeñas en 1943 en esa situación se hallan 9000 y pico de niños y niñas pero es que al año siguiente en 1944 esa cifra ha aumentado a 12.000 hay casos documentados en Saturrarán por ejemplo donde sin previo aviso se hace formar a las presas estoy hablando de 1944 se separa a los niños y niñas de las madres se les monta en un tren las madres intentan hacer alguna acción y son apaleadas posteriormente se monta los críos en el tren y el convoy ferroviario parte hacia un destino que las madres no conocen por encima de todo nosotras estábamos embuidas de que debíamos demostrar a la prisión que éramos personas que conservábamos en todo momento nuestras ideas y nuestra dignidad yo he dicho siempre que lo fundamental de un luchador por las verdades es mantener la alegría interior y no dejar que esa alegría interior se pierda yo recuerdo que hice la letra de una canción que con música de Chotis la cantamos allá en grupo los presos y más o menos era y es la pepa la pepa la llamaban a la pena de muerte y fíjate que humor había que tener para empezar a cantar todos y es la pepa una gachí que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos cuando viene esta mujer a la cárcel de Porlier y al más bravo se la ruga el solomillo bueno así seguía la canción y los guardianes se quedaban alucinados pero como esta gente que algunos de ellos van a morir esta madrugada son capaces de cantar y de comprender o sea que íbamos adquiriendo también una autoridad moral sobre los propios guardianes y los que en principio tenían odios contra nosotros llegó un momento en que te respetaban tenía que respetarnos porque se daban cuenta de la dignidad de nuestra vida y la entereza de nuestra actitud y eso también nos salvaba hasta 1945 Franco no dictaría un indulto para los delitos cometidos durante la guerra a partir de entonces permanecerían en prisión solo los detenidos en posguerra la única esperanza que podíamos tener nosotros era que Hitler fuera derrotado los más derrotados porque mientras duró la guerra mundial siempre nosotras íbamos a decir pensábamos que íbamos a salir liberadas que nos liberarían que aquellas condenas no las cumpliríamos no era una esperanza era una seguridad Franco aliado de Hitler no podía sobrevivir a la derrota del nazismo algunos lo han llamado la noche negra del franquismo el momento en que hay auténticos brotes de temor entre los franquistas que piensan que podría ser el final y además que podría ser la venganza de los reprimidos en el año 45 efectivamente hubo grandes probabilidades de restablecer la monarquía es cuando se empezó a trabajar en el pacto entre el socialismo en el exilio que era Indalecio Prieto y la derecha en el exilio la ceda en el exilio que era Gil Robles y se terminó por llegar al pacto San Juan de Luz sin embargo el pacto naufragó la hipotética implantación de una monarquía democrática en España hizo temer a las potencias aliadas un posible regreso del comunismo lo que cambia luego es el comienzo del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos eso lo cambia toda la relación de fuerzas y España se convierte de nuevo en una base posible de otro tipo de guerra que hace ya que las potencias aliadas empezando por Estados Unidos se olviden o dejen de lado esos aspectos morales de la necesidad de acabar con Franco y se convierte a Franco en un aliado potencial por su situación estratégica la guerra fría en contra de la esperanza republicana consolidó la permanencia del régimen franquista franco que decretó el fin del estado de guerra en 1948 continuaría dictando el desarrollo de la vida española un desarrollo que había forjado desde 1939 la dictadura sin apenas recursos económicos había tenido que levantar una España destruida tras la guerra civil y había inventado fórmulas para sacar de la miseria un país devastado tras la contienda en las cárceles y campos de concentración el régimen había encontrado en la población presa una enorme bolsa de trabajadores con infinidad de profesiones y aptitudes la invención del sacerdote jesuita Pérez del Pulgar inspirando la creación del patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo fue la clave para rentabilizar el enorme caudal de mano de obra reclusa se les hace una ficha con su nombre con sus apellidos con la familia que tienen pero sobre todo se les hace una ficha laboral en qué trabajaban qué categoría tenían para qué empresa habían prestado servicios al comienzo el patronato gestionó la redención de penas por el trabajo con presos cuya condena era baja posteriormente fue incorporando a reclusos con penas mayores Franco creó la redención de penas por el trabajo y lo presentó ante la humanidad como el benefactor mayor de los presos que tenían las cárceles porque les había otorgado la redención de penas por el trabajo representaba que estando realizando un trabajo si era un día le contaban dos para su estancia en la cárcel sus días de prisioneros están consagrados a unas labores que les convierten en seres útiles redimiéndoles de su existencia de paria el régimen presenta ese sistema de redención de penas como la mejor cara de la dictadura es decir es una muestra de la magnanimidad del caudillo y así se vende a través así se presenta a través de la prensa a través del discurso oficial etc de las masas proletarias de las multitudes internacionales hicimos orden y concierto y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración pues yo he estado en las cárceles franquistas ocho años y medio fui condenada a treinta años y algo que me hizo mucha impresión al entrar en la cárcel de ventas y era un letrero que había que decía la seriedad de un banco la disciplina de un cuartel y la caridad de un convento entonces estaba ya un poco la redención de penas por el trabajo y las compañeras que estaban en los talleres redimían uno pues con una condena de treinta años pues no podías esperar redimir porque una condena por redención no la ibas a sacar está claro entonces ¿por qué ibas a hacer lo que te dijeran? pues no me daba la gana y lo he hecho siempre que he podido en ventas se organizaron talleres 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 para la redención con la pena por el trabajo en principio no estábamos muy no estábamos muy convencidas de que debíamos asistir a los talleres porque era una explotación pero se llegó a la conclusión de que bueno pues de todas maneras pues era un medio de redimir que hacía falta y económicamente nos solucionó muchos problemas el patronato para la redención de penas por el trabajo abonaba una pequeña cantidad de dinero que permitía a los presos amortiguar su miseria por otro lado creaba una vía para salir de la cárcel aunque fuera para trabajar de manera esclava fue sobre todo una especie de huida de ese lugar tan peligroso que eran las cárceles uno estaba más seguro fuera a pesar de trabajar en condiciones inhumanas pero estaba más seguro fuera que dentro de las prisiones el régimen franquista había elaborado ambiciosos planes de obras públicas incorporando la utilización de mano de obra reclusa los presos trabajaron a lo largo de la geografía española en todo tipo de obras en cuencas mineras en pantanos en construcciones ferroviarias en la reconstrucción de pueblos para la dirección general de regiones devastadas las colonias penitenciarias los batallones de trabajadores fueron una mano de obra esencial y prácticamente gratuita para la reconstrucción de zonas devastadas para la creación de zonas de regadíos para el emblemático valle de los caídos los presos desempeñaron una labor esencial en la reconstrucción del país en 1943 el número de presos políticos trabajando en obras llegaba a 23.000 triplicando los que permanecían en prisión me pasé el consejo de guerra aquí me condenó a muerte después me gració franco y me metió en el campo de concentración y en el batallón de trabajadores en el sitio y como nos decían vosotros habéis destruido Belchite y ahora lo tenéis que reconstruir y nosotros lo habíamos destruido son ellos que tenían más cañones y más aviones que nosotros que lo han hecho se reconstruyeron los pueblos más emblemáticos que la guerra había arrasado desde el balcón de la casa consistorial el jefe del estado pronuncia un discurso evocando la lucha creadora de la que es un símbolo el bello brunete resucitado en la sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del monumento nacional a los caídos que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco conversa el jefe del estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia dormíamos en un barracón que habían hecho de madera el ejército en cada destacamento había dos tres guardias de prisiones que la mitad de ellos eran del ejército porque se vino la avalancha de tantos presos y esos son los que hacían el recuento después de comer nos metían en el barracón echaban las llaves y ya está son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra Franco muestra su interés por la terminación de este monumento en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas en Cuelgamuros había tres destacamentos penales el que estaba construyendo el monasterio que es en el que yo estaba el otro que estaba horadando la cripta y el tercero estaba construyendo la la calzada la carretera de acceso y de circulación al monasterio en el campamento que estaba horadando la cripta era un trabajo de riesgo porque al final se estaba volando el granito entonces había se estaba trabajando con pólvora dinamita entonces eso era un trabajo arriesgado y murieron bastantes personas y se trabajaba mucho mucho y y usted ve toda esta explanada que hay todo esto es sacado de dentro del túnel con mulos y con burros y que entonces no había aparatos ni una clase era todo hasta los barrenos se echaban a base de y salían las criaturas de ahí salían igual que se lo hubieran metido en un eso de yeso no había para estirar los humos ni vamos nos encontramos en la posguerra a presos miles de presos trabajando para la construcción de más de 30 embalses y canales de riego y saltos de agua saltos de electricidad los más importantes de la época la lucha contra la sequía llevó a la dictadura a destinar enormes esfuerzos en levantar pantanos y obras hidráulicas de todas la de mayor envergadura fue la construcción del canal del bajo Guadalquivir en nuestra espalda está situado una de las esclusas o compuertas de lo que es uno de los sifones más importantes de este canal tiene 500 metros y justamente en el lateral de ese de ese sifón estaba el campo de concentración de los merinales que era el campo fundamental más importante de esta obra que duró entre 1940 y 1962 por esta obra han pasado entre 10.000 presos políticos y algunos comunes los presos construyeron pues alrededor de unos 80 o 85 kilómetros fundamentalmente las grandes obras de infraestructura o sea acueductos sifones lo más duro es que era una obra muy grande y una obra muy grande sin mecanismos sin maquinaria fue de esclavos la cuestión se puede decir que fue de una esclavitud moderna yo muchas veces nos preguntamos creo que todos ustedes habrán preguntado ¿cómo harían las pirámides de Egipto? y aquí hay que acabar dos metros cúbicos cierro y allí pim pam y pim pam y claro allí no se hablaba ni de verano ni de invierno ni de vacaciones ni de semana santa nada de eso se hablaba allí allí había que trabajar todos los días ¿cuántos murieron? eso no importa ellos no importaron los que murieran más más gente más de las cárceles vamos a sacarlos de las cárceles y yo a la otra vez los grandes terratenientes aprovechan la coyuntura y empiezan a marcha forzada la construcción de este canal que llega a poner 80.000 hectáreas en regadío logran que en algunos casos sus terrenos se revaloricen hasta en un 400 en un 500% el régimen había conseguido articular un sistema para rentabilizar a la población reclusa los datos muestran que el alquiler de presos a las empresas reportó un beneficio al Estado calculado a la baja en torno a los 610 millones de euros de hoy lo que prevalecía era hacer negocio tanto público el Estado con el alquiler de los presos como las empresas privadas que naturalmente estaban relacionadas con el Estado tenían que pagar el salario medio de un obrero de la zona el salario medio se encontraba en torno a las 14 pesetas de las cuales el preso percibía 50 céntimos si estaba casado cobraba dos pesetas más y si tenía hijos menores una peseta por hijo el resto el 76% lo percibía íntegramente el Estado allí pues ahí estuvimos reconstruyendo el pueblo y yo me manqué me manqué aquí tengo el corte me manqué y allí luego nos dimos cuenta de que aquello no no era del ejército porque cuando me manqué tuve que firmar las bajas como se firmaban en los trabajos entonces pero yo me di cuenta de que eso que yo había firmado papeles de baja allí cobraban los sueldos y a nosotros nos daban los dos reales que te y no te daban más que mucho de esto está tapado pero muchas de las empresas importantes de construcción hoy se hicieron ricas entonces a cuesta de los presos José Banús es un empresario al que encontramos ya en el año 43 utilizando presos a los que iba a buscar incluso de de cárcel en cárcel la empresa Duro Felguera la empresa minera asturiana pues tiene trabajando en tres pozos fundamentalmente pues a cientos de presos a lo largo también de 20 años la cementera por la Iberia también tiene destacamentos en Castillejo en la provincia de Toledo durante 20 años el canal del Guadalquivir pues fomento de construcciones y contratas por ejemplo también trabajó con estos presos a través del servicio de colonias penitenciarias una de las claves de por qué los empresarios privados pedían a estos hombres es que estaban a disposición las 24 horas del día y todos los días de la semana para muchas empresas que construyeron pues los grandes pantanos los grandes embalses los grandes canales de riego en medio de la nada la posibilidad de tener a 100 a 200 a 500 trabajadores a pie de obra siempre disponibles era una garantía de que esas obras pudieran avanzar muchas veces muchas veces las empresas pedían obreros o pedían picadores y lo que les llegaban pues eran oficiales o incluso ingenieros con lo cual estaban contratando a obreros muy cualificados o a trabajadores muy cualificados por el precio de un obrero no cualificado se llegó a constituir un sistema tan sofisticado y tan perfecto que era un poco la autarquía dentro de la autarquía los presos comían en platos de metal con cubiertos de metal que se fabricaban en el taller de metalistería de la prisión del dueso los presos los funcionarios de prisiones los militares vestían uniformes que se confeccionaban en los talleres penitenciarios de mujeres pues de ventas o de saturarán es decir nos encontramos con un sistema absolutamente perfecto en donde hasta el cemento que se utilizaba para construir las obras que hacían los presos era cemento que se fabricaba en empresas en donde trabajaban destacamentos penitenciarios de presos es así que el sistema fue desde luego de una sofisticación y de una perfección absoluta Madrid se restaura y embellece Merced a la labor conjunta del ministerio de obras públicas y del ayuntamiento de la capital 701 viviendas resumen la labor realizada últimamente en Madrid por regiones devastadas para aliviar el problema del alojamiento en el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la santa cruz del valle de los caídos que como se afirmó en el decreto fundacional tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido otras viviendas se levantan en las inmediaciones del puente de Praga junto a la autopista de Toledo con un total de 72 El desarrollo de la economía española ya en los 60 apenas recibió mano de obra reclusa Los sucesivos indultos del caudillo fueron permitiendo que la mayor parte de los presos políticos saliera en libertad Lo más difícil para mí ha sido la libertad porque yo en la cárcel con 23 años ahí sabía vivir era como mi hábitat natural yo hubiera aguantado ahí 100 años más era como una piedra más de la prisión lo que no estaba preparado era para la libertad no estaba preparado para la vida Estaba como si estuviera flotando me parecían las calles yo la conocía en Madrid yo había estado antes me parecía la gente diferente que andaban diferente vestían diferente y yo estaba que no no me no me centraba La salida de la cárcel es muy bonita es muy hermosa pero es muy dura primero porque sales y como diría yo así como una cosa muy etérea que sale nada más pero que lo demás queda allí dentro todo lo demás queda allí has vivido muchos años con todas aquellas compañías con toda aquella vida con todo aquello entonces no es fácil de ligar que sales y cuando salí yo tuve que caminar a tientas como si hubieran para chutar un planeta extraño los ojos se me volvieron rojos que preocupó a los médicos lo investigaron mucho porque cuando yo salía al campo me mareaba es decir si yo estaba en la casa pues estaba tranquilo incluso en las calles que si había edificios altos delante de mí también estaba tranquilo pero si salía al campo que es lo que más deseaba tener horizontes abiertos pues me mareaba por completo como si me pusiera una gafa que no fuera mía y es que en la cárcel no había perspectiva yo no sabía comer con tenedor ni cuchillo porque eran 16 años que nada más era la cuchara no sabía comer no tenía soltura tenía que buscar un trabajo en que yo pudiera trabajar no depender de los demás yo tenía 37 años solamente sabía coser coser yo no tenía ninguna preparación ningún título no tenía estudios y quien te da trabajo en la calle si necesitaba lo primero un aval de falange y otro de la iglesia si has estado en la cárcel te irían a dar unos avales como tenías que solucionarte la vida era durísimo muy duro sí la dictadura permaneció en España mientras Franco estuvo vivo el dictador había atado la continuidad del régimen designando como sucesor a Juan Carlos de Borbón mantuvo la dureza de la represión incluso en los últimos días de su vida hubo fusilamientos hasta septiembre de 1975 Franco desoyó el clamor de diferentes sectores sociales que pedían el final del régimen y el retorno a un sistema de libertades el anciano caudillo vio hasta el final una España sometida al poder de su dictadura españoles Franco ha muerto a partir de 1975 la muerte del caudillo abría en España un difícil tránsito de la dictadura a la democracia había mucho miedo de los franquistas a que se ejerciera un proceso de responsabilidades que se reclamaran desde responsabilidades penales hasta hasta bienes o propiedades pero había mucho miedo también por parte de la izquierda y de la oposición democrática miedo a la intervención del ejército miedo a a un aumento de la represión miedo si no a una guerra civil nueva a una nueva confrontación formidable llena de terrorismo de muertes de tensiones y de empobrecimiento las fuerzas políticas de una manera muy especial la oposición democrática comprendieron que era necesario hacer un pacto con las fuerzas que habían gobernado hasta entonces España y hubo la fortuna de que el rey pues nombró un jefe de gobierno que desde dentro del sistema franquista se alineó con la democratización de la vida española y facilitó y contribuyó a que el pacto fuera posible en el que personas que estaban al frente de partidos tan complicados como eran el partido comunista se dieron cuenta que no había otro camino nosotros hicimos muchas concesiones es verdad claro pero eran concesiones teóricas porque en la práctica hace concesiones aquel que tiene con que hacerlas se ha venido a llamar el pacto del olvido evidentemente hay muchos políticos entre ellos Felipe González Santiago Carrillo y otros muchos que pensaron que lo prudente para conseguir un bien mayor que era la democracia que era prudente no husmear en todas esas cosas y en este sentido sí que hubo pacto del olvido y yo creo que era un pacto necesario dicen que con la ley de amnistía de 1977 se hizo borrón y cuenta nueva por un lado se indultaron los delitos de terrorismo por otro la ley exculpó de toda responsabilidad penal los delitos cometidos por la represión franquista durante los 40 años de dictadura las víctimas de la represión aceptaron silencio a cambio de democracia fue para mi opinión la concesión más grave que hemos hecho los comunistas en ese periodo pero si no lo hubiéramos hecho en este momento probablemente no habría un sistema democrático en España la transición y la constitución se hizo así diciendo bueno yo renuncio a parte de mi diario y usted también y usted también y estamos todos descontentos porque esta constitución nos reúne todo lo que cada uno quiere pero ¿para qué es esto? para que nuestros nietos no vivan unos años 36 o una larguísima pojerra como se vivió en España hay viejos que dicen que tal vez el silencio en la transición fue necesario que había que esperar hasta el 20 de noviembre de 2002 para que el congreso de los diputados condenase el golpe de estado contra el gobierno democrático de la república hoy queremos sacar del debate político este tema ponerle fin hay jóvenes que dicen que no es suficiente que no hay libertad sobre la amnesia que ahora en pleno siglo XXI cumplidos 25 años de la actual constitución la memoria histórica debe alcanzar la conciencia colectiva de todos los españoles para consolidar una auténtica democracia hay jóvenes y viejos que dicen que este país necesita reconocer a las víctimas de su pasado para superar definitivamente las heridas de su guerra civil y su larga posguerra necesitamos curar esas heridas la gente lo necesita para poder vivir con naturalidad porque sobre el olvido no se puede construir una auténtica democracia para que los jóvenes consideren siempre a la vista de la historia nuestra cómo se pueden perder las libertades cómo se puede uno convertir de un ser humano con todos los derechos que tiene verse arrojado y sometido a la condición de animal de zoológico la gente cuando conocía mi historia me preguntaban casi siempre me decían y usted no tiene espíritu de venguanza no desea tener una venganza yo decía pero yo me sentiría muy desgraciado si después de haber perdido 23 años de mi cárcel ahora mi objetivo sería vengarme no ni un muerto ni dos muertos ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí 23 años de cárcel la venganza no es un ideal político no puede ser un fin revolucionario no, venganza no pero reconocimiento sí reconocimiento de que de que esto ha sucedido en España más que nada para que no se vuelva a repetir nunca más lo que deseamos y por lo que luchamos es porque nadie tenga que pasar lo que yo he pasado en la cárcel que no sea eso posible nunca más ni para nadie en España que las nos vemos en España ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!